Hola amigos, espero que todos se encuentren muy bien, bienvenidos de nuevo a este canal. El día de hoy estaré preparando unas tortitas de brócoli, quedan riquísimas, se preparan muy fácil y para prepararlas solo vamos a necesitar 3 ingredientes, así que los invito a que me acompañen a ver la preparación. Lo primero que tenemos que hacer es poner a cocer el brócoli, yo lo voy a estar haciendo a vapor, pero también lo puedes cocer en agua, aquí en esta olla con agua voy a poner una coladera y encima voy a poner 300 gramos de brócoli que ya esté lavado y desinfectado, voy a tapar la olla y lo voy a dejar cocer entre 10 a 15 minutos o hasta que esté bien suavecito. Han pasado 12 minutos, el brócoli ya está listo, ya está muy suave, al meterle en un tenedor entra y sale muy fácil, así que ahora lo voy a sacar de la olla y voy a esperar a que se enfríe un poquito. Después de unos minutos el brócoli ya no está tan caliente, ahora lo vamos a pasar a una tabla y vamos a comenzar a picarlo bien finito, trata de dejarlo en trocitos bien bien pequeños para que así las tortitas no se vayan a desbaratar, así que una vez que el brócoli ya esté bien picadito vamos a dejarlo por un ladito y ahora vamos a preparar los huevos. Para esta cantidad de brócoli yo voy a utilizar 3 huevos, tú los puedes agregar batidos así solamente con un tenedor si tú quieres, pero como yo quiero que las tortitas me queden más esponjosas, los voy a estar batiendo con una batidora. Voy a separar primero las claras de las yemas y ya que las tenemos separadas, ahora a las claras de huevo le vamos a agregar media cucharadita de sal y esta es la única sal que le vamos a agregar a las tortitas. Ahora vamos a comenzar a batir a velocidad alta por unos 5 minutos. Y ya que las claras de huevo estén bien montadas, ahora les vamos a dar un poquito más de sabor agregándole más o menos una media cucharadita de pimienta negra y le voy a agregar una cucharadita de sal de ajo. Ahora vamos a volver a prender nuestra batidora y vamos a ir agregando las yemas de los huevos una por una. Una vez que ya se haya integrado una agregamos otra y así hasta agregar las 3. Y listo amigos ya tenemos preparado el huevo para las tortitas, así que ahora vamos a terminar de prepararlas. Aquí voy a agregar media cebolla blanca picada bien finita y de una vez vamos a agregar el brócoli que ya también tenemos picado. Y si tú quieres le puedes agregar un poquito de queso y te van a quedar deliciosas. Puedes usar el queso que más te guste, que sirva para derretir mozarella, chihuahua, oaxaca, el que tú quieras. Yo esta vez no les estoy agregando, las estoy dejando así sencillas, así que ahora solamente voy a mezclar un poquito, pero con mucho cuidado para no bajarle el aire que ya le pusimos a los huevos. Y bueno, pues ahora sí, ya tenemos lista la mezcla para nuestras tortitas, así que vamos a empezar a prepararlas. Aquí en la estufa tengo un sartén ya caliente con un poquito de aceite. Y ahora vamos a tomar una cuchara un poquito grandecita y ese será el tamaño de cada una de nuestras tortitas. Tomamos un poquito de la mezcla y la ponemos en el sartén y nada más le damos la forma un poquito más redondita. Y así de fácil es preparar estas tortitas, aquí en mi sartén solamente van a caber tres, así que voy a esperar a que se doren de abajo y esto va a ser bien rápido porque el brócoli ya está cocido, así que nada más queremos que se cocine el huevo. Han pasado dos minutos y ahora con mucho cuidado vamos a empezar a despegarla de las orillas y así te vas a dar cuenta que ya están listas porque ya se van a sentir un poquito más firmes de la parte de abajo, así que ya les podemos dar vuelta. Una vez que nuestras tortitas ya estén doraditas por los dos lados, las vamos a sacar del sartén y las vamos a poner en una servilleta de papel para que se les quite un poquito el exceso del aceite. Y así es como terminamos con la primera tanda de tortitas, así que vamos a seguir haciendo lo mismo hasta terminar con toda la mezcla. Y bueno ya terminé de preparar todas las tortitas y así es como quedaron, a mí me salieron 15, mira nada más que ricas, se ven bien esponjositas y aunque las preparamos de una manera muy sencilla, créeme que quedan deliciosas, si tú quieres las puedes preparar en salsa, yo las hice así para que mis niños también se las coman y si las preparas así las puedes acompañar con un arroz, con una ensalada, con una pasta y así tienes una comida riquísima pero muy fácil y rápida de hacer. Así que bueno pues así es como terminamos con este video, espero que les haya gustado mucho la receta del día de hoy, si fue así no olviden que pueden suscribirse al canal y apoyarme con un like si es que esta receta les gustó. Muchísimas gracias por haberme acompañado una vez más, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video, adiós.